Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Las pastoras se quedaban solas mientras los hombres iban a derrear. Añorando a su amor, su corazón en la arena Añorando a su amante, cualquiera se encontrará Añorando a su amante, cualquiera se encontrará Señora, señora, señora pastora Señora, señora, señora pastora Señora, señora pastora Señora, señora pastora Señora, señora pastora Gracias por ver el video